Por favor. Mauro, ¿cómo estás? Bueno, todos sabemos cómo se tuvieron que readaptar, reinventar los diferentes rubros en esta pandemia. Uno de los rubros que tuvo que hacer eso fue el rubro de la alimentación. En estos momentos estamos trabajando, por ejemplo, en la pizzería Los Maestros, pleno barrio de Recoleta, donde estamos con Gustavo Levinson, uno de los socios, y claro, sillas para mantener el distanciamiento, para que la gente no se acerque, digamos, esperando la pizza, ¿no? Carteles como para indicar y darle también la opción a las personas de diferentes opciones, ¿no? Como para que puedan entregarle a la mercadería. La idea, la obsesión de primero fue cumplir las tres razones. Que la gente esté cuidada, nuestro personal, que el cliente esté cuidado, y que eso no impida poder seguir vendiendo. ¿Qué hicimos? Implementamos varias opciones. Estaba mostrando recién a Carola. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de que la gente pida la pizza, la pida y no la tenga que esperar. No corra, esté en el menor tiempo posible en la permanencia en el local. Directamente la pide y de ahí se la lleva directamente un repartidor nuestro a su hogar. Ella la pide y se puede ir. Esa es una opción para la gente que pasó por la zona. La otra opción es al revés, que la gente no tenga que esperar en el local. Si la gente no quiere esperar en el local, nos pide por teléfono y en 15 minutos tiene la pizza lista. No hay que esperar, no hay demasiado contacto con el otro. Esas son las dos opciones fundamentales. Siempre con repartidores propios le llevamos la pizza a su hogar y además trabajamos con todas las aplicaciones que la gente hoy se fue acostumbrando cada vez más. El tema de las sillas, ahí, Mauro, yo te he mostrado. A ver, contanos, ¿llega la gente? ¿La hacen esperar afuera? ¿Cómo es? Bueno, justamente para que no sea esa cola que se hace tan incómoda en varios lugares, preferimos poner sillas altas con el distanciamiento de un metro y medio y si el salón está lleno porque hay gente esperando adentro, la gente espera con cierto distanciamiento y con cierta comodidad. Mauro, Gustavo tiene el retorno, no sé si le querés hacer una pregunta. Mientras tanto, ¿estás escuchando? ¿Hola, hola? Sí, sí, sí. Sí, te escucho, te escucho, Mauro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, prefiero que esté Donato de Santi hablando con vos porque si hay alguien que sabe, son ustedes dos de gastronomía. ¿Qué está viendo, Donati, lo que dijo él? No, estoy viendo lo que está haciendo la mayor parte de las personas que se dedican al restaurante en todo el país. O sea, está tratando de hacer un atractivo para su cliente, ofrecer el mejor servicio y tratar de sumar a este 10 o 20% de venta para no morirse y cerrar el emprendimiento. O sea, es una foto de lo que se pueda, poner la silla más alta, la silla más alta. Por ejemplo, a ver, yo nunca pensé, con todo el respeto, con la pizza, a partir de la semana voy a empezar esa pizza también. O sea, estamos haciendo manotazos de ahogado donde podemos, todos. Todos. Sí, obvio. Porque la pizza es más fácil venderla. Bueno, es un atractivo, claro, o sea, creo que estaba diciendo algo, ¿no? Bueno, es un atractivo, es un alimento que tiene un costo, digamos, limitado, entra fácilmente. Tiene de mano que engorda, ¿no? Los hogares, bueno, pero te digo, estamos realmente contando las monedas para ver cómo vamos a seguir hasta fin de año, que es un... Están contando las monedas. Así. Bueno, eso quería saber. ¿Digo bien eso ahí, Caro? Sí. A ver, contame, contame. Sí, yo creo que como estaba comentando el colega, la pizza con respecto a los restaurantes tiene una gran ventaja. Primero que la pizza ya está, estaba preparada para un servicio de delivery, que de repente los restaurantes que vendían, además de comida a otros valores, vendían momentos para revivirse con amigos, con familia, ir a tomar un buen vino, tener sus momentos. Las pizzerías tienen la ventaja, con respecto a los restaurantes, de tener un servicio de delivery mucho más aceitado y de más fácil acceso. ¿Cuánto vale una porción? Pero eso implica que no tengamos... ¿Cuánto vale una porción de pizza promedio? Porción, ¿eh? La grande de Muzarela la estamos vendiendo nosotros ahora a 560 pesos, así que calcularle que la porción debe andar cerca de entre 90 y 100 pesos. O sea, yo voy ahí al bocadero y me da una porción de pizza, son 100 pesos. Más la bebida, son 200 pesos, es una cosa así. Por ahí. Pero una porción. Sí, aproximadamente, depende de la variedad de pizza. Te escucho muy entrecortado. Está bien, está bien, está bien, pero más o menos tengo idea. Gracias, Caro. Pero la pizza sigue siendo económica. Bueno, seguramente. Gracias, ¿eh?